hola cómo están la salud de esther vamos a hacer un nuevo vídeo vamos a hacer una brocheta de camarón con vegetales a la plancha vamos a utilizar para marinar los camarones 4 cucharadas de margarina derretida vamos a usar una cucharada de asamador para toda clase de carne una cucharada de ajo fresco luego la derretimos y vamos a ponerle también hemos derretido a la margarina le voy a poner una cucharada de perejil seco si tiene fresco le pueden poner fresco yo no tengo fresco lo ponerse con gente vegetales vamos a usar chile rojo chile amarillo cebolla y calabacita verde o zucchini los palitos los remojamos por unos 30 minutos lo ponemos en un contenedor con agua para que no se vayan a quemar cuando estamos cocinándonos en la plancha y y y y y y y y ok ya los tenemos listos, los vamos a marinar para ponerlos en la plancha vamos a marinar para ponerlos en la plancha ok aquí tenemos ya terminada nuestra receta de la brocheta de camarón espero que la hagan y les guste y la disfruten gracias por mirar mis videos y no se les olvide suscribirse y darle like si les gusta y no se les olvide que también me pueden encontrar en instagram ahí tengo fotos de más platillos cuídense mucho y nos vemos en el próximo video hasta luego chau 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 chau